hola a todos un saludo aquí estamos de nuevo con otro vídeo en esta ocasión vamos a hacer un repaso de diferentes emuladores porque me lo habéis pedido ya varias veces siempre me pedís alguna cosa más actualizada no centrada en unos sistemas en concreto y demás no y siempre está bien repasar a fecha más nueva o actual por si hay algún cambio y también sirve como recordatorio así que vamos a repasar un poquito cada plataforma los mejores emuladores que tenemos o las opciones que podemos usar y os voy comentando un poco por encima no vamos a ver los emuladores como tal simplemente vamos a ver directamente cuáles son las mejores opciones cómo se determina cuál es la mejor opción bueno es bastante complicado aunque a la vez es también relativamente sencillo un mejor emulador no significa el emulador más preciso es decir generalmente si van de la mano el mejor emulador es el emulador más preciso el que mejor emule una plataforma que existe un emulador no significa que funcione bien es decir ya sabéis que hay un emulador de playstation 4 que se está hablando mucho de él que exista ese emulador no quiere decir que funcione bien están intentando y sentándose en este caso no con que funcione broadboard pero no quiere decir que todo vaya a funcionar correctamente ni que esté exento de fallos y demás no de momento está en estados preliminares y de momento no hay creo que ningún juego que sea 100% funcionar a exceptuando de alguno ultra mega sencillo de esos de indies así que la existencia de un emulador no significa que vayamos a poder jugar a todos los juegos todo el catálogo sin ningún problema aún con eso hay emuladores que para que funcionen todo el todo el catálogo tienen que ser precisos generalmente el mejor emulador como he dicho antes es es el que es más preciso pero también el que aporta diferentes opciones esto es complicado de con de explicarlo porque si un emulador no se puede integrar en un launcher ya le baja puntos y lo casi descarta de la lista de emuladores que vamos a usar porque generalmente a excepción de que queramos jugar expresamente en algún juego en concreto que solamente no funcione con un determinado emulador y todo eso lo que queremos es integrar todo en un sistema es decir en una consola china en un android en un móvil en un mini pc en una pc consolidado y dispositivos similares para que esto se cumpla y para que funcione lo que necesitamos es que todo se pueda realizar con un mando es decir si nosotros tenemos para que entendáis si tenemos una consola china un mini pc o lo que sea no no tenemos un teclado a nuestra disposición un ratón necesitamos que todo se pueda usar configurar con el propio mando que podamos jugar a cualquier plataforma sin tener que interactuar con una con un mando por eso los remakes de nintendo ds de la switch están hechos para que se puedan manejar todo con un mando y esas cositas por poner ejemplo entonces de ahí se basa en esto os iré explicando a medida que vayan saliendo las plataformas los emuladores y qué cosas tienen o no si queréis otros vídeos otras cosas y todo eso ya sabéis dejad en los comentarios me decir que os gustaría ver y todo eso y yo pues iré valorando y si tengo tiempo y lo puedo hacer pues lo haremos así que nada vamos a hacer un pequeño resumen para ello voy a usar esta vez antes usaba retroarch para ver una lista os voy a hacer ahora un enfoque global para ello voy a usar en un latino estación sd y vamos a ver lo que tenemos aquí y lo que tenemos disponible no para cada uno vamos a empezar por orden alfabético y aquí lo aquí lo tendríamos estas son todas las consolas que vamos a repasar un poco por encima ya digo no me voy a entretener mucho pero sí que va a ser un vídeo algo largo y vamos a ver un poquito pues bueno pues todos los emuladores que hay en cada plataforma puedo entrar en cada uno e ir viendo pero os pongo este también os funcionaría con retrobar pero pongo este porque va más o menos es lo mismo y aquí tenemos los emuladores lo voy a poner directamente aquí en la lista de emuladores tal cual salgan aquí y vamos viendo que emuladores tenemos más que nada porque si no si nos metemos aquí o vamos a tener que estar igual andando por esto y creo que sería más lento hacerlo así que lo vemos tal cual de acuerdo si no lo conocíais pues bueno esta es la alternativa a retrobar pero para poder modificar los emuladores a nuestro gusto empezamos comodora amiga vale esta máquina tenemos varias opciones como veis pyae que es el de en el núcleo de retroarch pyae 2021 que es en la versión antigua de pyae y fs y stand alone no tiene el win uae porque da bastantes problemas a la hora de arrancarlo entonces han puesto estos aquí la alternativa la que pone por defecto que es pyae en el caso de que tengáis un mini pc o alguna máquina donde no tenga suficiente potencia y baña los juegos lentos ya sabéis como siempre digo los juegos tienen que ir los pala 50 los entre 60 aunque no sean fps tiene que marcar eso siempre los primeros test hay que comprobar que vaya al cien por cien de velocidad si no escucharemos crashidos buenos crashes de sonido y demás así que la recomendación es este este es el núcleo de retroarch sino los emuladores sueltos vendrán establecidos como stand alone así que aquí la opción sería este o este más que nada porque podemos configurar el nuestro mando como nosotros queramos y todas las opciones y no tiene ningún problema está actualizado y demás para amiga cd32 exactamente lo mismo es el mismo núcleo se usa exactamente igual o sea que se usa pyae hasta cpc bueno aquí tenemos lo mismo tenemos caprices núcleo retroarch la mejor opción para amsa cpc tiene un teclado incorporado podemos configurar las cosas que queramos y funciona todo igual que caprice porque está actualizado y todo eso así que poco tendríamos un problemita en el caso de que no funcione el juego queramos algo más podríamos usar alguno de estos pero no recomiendo ninguno de estos porque sus opciones son limitadas croco ds es una versión de un emulador muy muy ligero para máquinas muy muy lentas que siempre también el de retroarch y sería pero la opción por defecto es correcta atari 2600 aquí tenemos el mismo caso vale estela la versión actualizada de retroarch la que no pone numerito la mejor opción basado en estela actualizado no suele haber ningún problema súper configurable todos botones y demás así que lo puede la mejor opción la de retroarch si no va muy lento exactamente igual estela 2014 es una versión más antigua del 2014 como pone aquí y y bueno más rápida en el caso de que tengamos un hardware muy lento podríamos usar el estela el estela suelto pero no sería necesario teniendo el de retroarch y retroarch lo tenemos en todas las plataformas y estos dos serían diferentes que algún juego como siempre no funciona posible podemos elegir cuál de ellos ya sabéis que todos estos launches cuando entramos a un juego podemos darle a opciones de este de este juego y en general podemos cambiarle el emulador que se quiere ejecutar en este caso bueno aquí no hay emulador disponible pero aquí se ha elegido justamente el que no era pero aquí por ejemplo en amstrad nosotros nos iríamos aquí a emulador alternativo y podríamos decirle no este juego con menos me lo hace con este con este o con el que sea no siempre lo podemos cambiar y podemos alternar lo que nosotros queramos vamos a seguir atari 5200 lo mismo núcleo retroarch el que se llama a 5200 es el mejor núcleo en el caso de que no fallara podríamos usar en el propio núcleo de atario 800 que también es compatible con el atari 5200 este núcleo también de retroarch recordar vale lo que no te pongas tantalón solo de retroarch como alternativa y después tenemos las versiones sueltas así que no habría mucho lío mucho lío en esto atari 7800 volvemos a estar en lo mismo núcleo de retroarch el que viene por defecto no he tenido ningún problema creo que funciona todo bien y ya guay en el caso de no que no nos funcione el software mame el de mame fui el de mame mame el de retroarch sino el suelto vale pero el de retroarch es lo mismo están las dos actualizados al día así que no habría mucho problema atari jaguar aquí ha cambiado la cosa vale atari jaguar como veis virtual jaguar era el emulador que estaba por defecto muchos conoceréis que está ahora en bigpmu claro que lo que es lo que pasa virtual jaguar lo tenemos disponible en todos los sistemas que tenga retroarch es decir lo tenemos en android lo tenemos en linux y en demás sitios bigpmu creo que solamente está en windows él se puede usar en linux bajo protón y demás pero bueno este sería solamente para windows entonces si estáis en un pc con windows o en linux bajo protón hay que usar este bigpmu es el mejor emulador que hay de atari jaguar sin ninguna discusión alguna virtual jaguar funcionan regular los juegos y hay muchos con muchos bugs esto funciona casi a la perfección todo así que el emulador sería bigpmu atari links aquí tenemos dos opciones como veis pone handy no es la mejor opción la mejor opción es vital links vital son los de meden nafen así que sería meden nafe links como emulador mejor para este sistema dentro de retroarch si tenemos pocos requisitos usaríamos handy pero en principio este sería el más poderoso que sería igual que este de pernafen vale usándolo suelto pero sería este núcleo dentro de retroarch porque tenemos las ventajas de el sistema retroarch atari s7 ya también se tenemos solamente uno atari dentro de retroarch en principio serían los mismos tenían los dos más o menos a la par ha mejorado bastante el núcleo generalmente yo todo lo que he probado me suele funcionar a excepción mejor de una cosa en concreto así que no tendríamos que tener ningún problema usaríamos jatari atomi's way el único que originalmente podía ejecutar esto era demo pero esto ya es una reliquia del pasado así que ya no se usa y se usa flycas flycas dentro de retroarch podemos usarlo el suelto y el flycas dojo es una versión alternativa con funciones de juego online o de red pero no está actualizado así que podríamos tener más fallos tendríamos más opciones para poder jugar con amigos creo que era este pero su contrapartida es que no va a estar al día así que la mejor opción flycas dentro de retroarch siempre que podamos usar el de retroarch pero ya veréis que hay casos que no como 1264 por defecto el que pone vice accurate el preciso esta es la mejor opción obviamente también consume más recursos si tenéis problemas de velocidad usarías el fast esto es para otro tipo de comodo 64 y esto es para otro pero el vice esto es para el sistema o sea que tampoco es muy importante y frodo pues a votar otro emulador alternativo que tampoco es poco preciso no merece la pena usaríamos este y si no como ya os he dicho el fast el autor de retroarch cdi esto es el philips cdi aquí tenemos varias cosas tenemos el same cdi que creo si mal no recuerdo es el de mame así que es este y esto sería exactamente lo mismo y el cdi creo que es el 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 que se usaba anteriormente que es viejo así que bueno tenemos una compatibilidad limitada pero es lo que hay así que dentro de retroarch sacaron este porque es exactamente el mismo driver de mame está aquí no sé si está del todo actualizado pero bueno habría que hacer pruebas cdtv esto es de la familia de comodo de amiga 500 por así entendernos así que usaríamos el pwae dentro de retroarch si tenemos problemas de rendimiento el otro el 2021 descartando cualquier uso de este porque este va a estar menos actualizado que que el principal incluso que diría que este va a es pues lo mismo tampoco es mucho mucho opción generalmente free channel no lo suele dar muchos problemas con el comisión aquí yo me decanto más por el gear coleco es mucho más sencillo y funciona bien blue msx es un emulador que estaba pensado para msx pero también te emula el cole comisión como hay que hacer una serie de ajustes mejor un diario coleco en el caso de que fallara pues podemos usar este pero generalmente blue el gear coleco de cps 1 capcom system 1 aquí lo tienen puesto por defecto en mame no es correcto vale no yo no yo no emularía nada que fuera como decirlo todo lo de arcade va a ir con fb neo o a ver podemos hacerlo con mame pero mame nos va a pedir muchísimos más requisitos y fb neo tiene ciertas características y ciertas mejoras que nos facilitan en la configuración del juego así que como todos estos juegos son compatibles también con final burn neo pues elegiremos final burn neo dentro de retroarch que va a ser la más fácil en el caso todas estas versiones que veis aquí de numeritos son versiones de retroarch todos todos estos igual que este igual que es de aquí el 2012 2012 que son para hardware mucho más lento a más antiguo pues más menos requisitos pide pero más bugs tiene así que para esto usaríamos final burn neo cps 2 mismo caso vale arcade final burn neo cps 3 final burn neo creati crea tí crea creativision aquí creo que el vt creativision creo que es el único que no soporta o no tiene core suelto creo ahora no estoy del todo seguro pero bueno usaríamos el mame de retroarch no teníamos tampoco mucho problema ms2 d o s dos box pure no hay ninguno mejor esto ya es indiscutible hay que usar retroarch esto porque porque simplemente podemos tratar los juegos de ms2 como si fueran robs es decir o juegos arcade para ser más exacto es decir tenemos un archivo punto zip con nuestro juego y ahí el remunerador lo gestiona todo aguanta quick save te remapea automáticamente los juegos casi todos los juegos están remapeados o sea eso es una pasada no hay no hay alternativa o sea esto va perfecto trincas aquí podemos usar dos cosas tenemos flicas preferiblemente el de retroarch siempre pero también tenemos red ring o podemos usar dem vale si queremos una emulación súper precisa rápida y con el menor de los menores pugs es decir lo que mejor funcione y recree una drinkas red ring en nuestro emulador el suelto pero claro si usamos red ring no vamos a poder mejorar los juegos es decir no vamos a poder le mejorar ni aplicarle ningún filtro ni las texturas ni cambiarle texturas ni nada pero tenemos una emulación de drinka si pagamos tenemos la versión pro de red ring podemos usarlo en hd merece la pena y esto es la mejor emulación que hay en drinka es prácticamente un emulador casi perfecto 91 99 98 por ciento una drinka real en el caso de no de esto pues usaríamos el flycast yo en este caso pues le daría red ring porque me gusta fb neo solo juegos arcade vale final bruneo esto estaría en directo del arcade y demás se usa obviamente con final bruneo hay aquí ya una un apartado por eso sale como un sistema pero no es un sistema como tal no pero bueno es básicamente de todos los juegos arcade que tenemos disponible en mame casi todo vamos a decir un 90% de los juegos que funciona están en final bruneo después tenemos un pequeño grupo de juego que son los juegos que se acompañaban con versiones de disco de c hd y demás que eso lo emularía mame no normal creo que ya lo veréis que lo tengo aquí puesto en una carpeta que no creo que saldrá como mame o arcade pero bueno todo lo que se pueda con final bruneo final bruneo famico disc system vale la nes de disquete usaremos meses de retroarche en el caso de que nos encontramos a un juego que requiere algún pack de texturas y queramos usar los pactes texturas extra y no nos funcione pues tenemos que usar meses en dos pero bueno él no va a tener ningún fallo y el mejor emulador es este los otros no uséis en estopía a regular como alternativa a mes en yo le metería fc un aquí tampoco está punés no sé por qué no lo han llegado a meter pero punés también es una muy buena alternativa pero bueno meses no va a cumplir con todas las expectativas así que no hay ningún problema fm towns como veis por defecto lo ponen con mame está el sugaru que no he conseguido dicen que era de los mejores porque mame no era muy bueno pero aún no estoy muy metido con este sistema así que yo de momento esto lo aparto gamate lo mismo funciona con mame no hay otra opción game and watch aquí hay dos opciones tenemos el hangout electronics que éstos de retroarche y éste soporta un número limitado de máquinas no están todas las game and watch que hay como registrada o que podemos ver en un en un listado generalmente se usan mame que lo que pasa que para usarlo con mame también requiere es algo como esto local artwork si no sé qué es esto exactamente pero bueno requiere como las pantalitas si ponemos que mame normal no va a funcionar la máquina pero no vamos a tener el bezel y se ve que tenemos alguna versión con los bezels para que se vea si no veremos los muñequitos pero no veremos el fondo yo eso también lo dejo un poco separado porque éstos ya son más complejos de usar para la sega game gear obviamente vamos a usar genesis plus gx tal cual no a ninguno mejor todo esto son como de derivado de lo mismo pero no hay una opción o sea tenemos éste que es el mejor emulador que hay para medio drive lo tenemos game boy aquí también ha cambiado un poco el panorama gamba te sigue siendo la por así decirlo la mejor opción y luego tenemos ya me voy como segunda opción dentro de retroarche está actualizado que es lo que pasa yo usaría esa me voy creo y me parece que no me equivoco pero creo que esa me voy consume un poco más de requisitos mover una una game boy no requiere mucho hardware extra pero 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 sí que podemos tener algún problemita yo creo que esa me voy sería la mejor opción ahora bien sabe voy entre atrás le falta una opción de blending que solamente lo usan dos o tres juegos de game boy o sea no hay mucho menos de 10 juegos de game boy de todo su catálogo usarían esto que es para hacer para crear unas transparencias en algunas nubes de algún juego o de lo que sea entonces aquí en retroarch se le han olvidado de poner la opción esa del blending si nos da ese caso podemos pasarlo directamente a gambate o usar esa me voy estando lo serían los mejores el resto ya son para otras cosas de gm dual sería para poner dos en local de game boys en local que ahora está en el núcleo este creo que es estrellas nuevo que es para jugar como en red local y demás el resto de emuladores yo lo descartaría a todos porque todos tienen sus pegas pero no tienen una emulación precisa los dos más precisos son estos que os digo campate tiene o sea sea me voy no tiene mucha personalización en paletas de colores pero tiene su propio marquito que hace el apaño gambate tiene más opciones de colorización tiene un montón de paletas de colores y de cosas para cambiarlo en los en los en los juegos podría ser interesante probar el que más os guste yo me decantaría por saber hoy ahora antes me decantaba más por gambate y en vida fans aquí no hay discusión mgba dentro de retras ya está en el caso de que tengamos bajo rendimiento bajo requisitos y no no funciona al 100% de velocidad este es también muy buena opción gpsp el resto ya pide demasiado que es muy color por lo mismo si hemos elegido sal me voy sal me voy gamecube no tenemos más pero aquí hay una una diferencia sin querer aquí en game en gamecube por defecto nos pone dolphin de retroarch no dolphin stand alone para poder jugar creo que era con teclado y ratón a los metro y prime y esta es para la placa arcade pero también de uno antiguo así que dolphin stand alone porque porque el de retroarch no está actualizado y no va del todo fino en teoría no está actualizado aunque hay ciertas dudas no lo tengo del todo claro pero yo me decanto más por el por el sueldo la gx 4000 la amstram gx 4000 pues esto usamos caprices lo mismo que el de amstram intelivision el mismo de retroarch el free intelivision no hay mucho en serio mame pues mame vale estos son los juegos que os decía todo lo que no esté dentro de final world neo pues lo usamos con mame mame el de retroarch porque porque el de retroarch está mejor que el sueldo es el mismo está actualizado está al día y tiene mejoras para los juegos de pistola y demás así que de momento usaríamos este master system genesis plus gx es de sega mega cd lo mismo genesis plus gx mega drive lo mismo model 2 aquí no tenemos más opciones vale aquí tenemos el el que se llama model 2 emulator stand alone que es este esto no sé exactamente lo que es suspend no sé si esto era otro no sé lo que es esto y después tendríamos como alternativa usar mame tanto el de retroarch como el sueldo vale siempre vamos a ver estos dos juntos porque como son lo mismo lo único uno está en retroarch y otro está suelto a ver el el model 2 emulator es el que mejor lo emula mejor que mame que no lo emula muy bien la model 2 mcx aquí nos ponen como por defecto blue mcx no fmsx porque fmsx podemos configurar bien los mandos y me ha dado mejores resultados así que yo usaría este en el caso de que no fallara podemos este en teoría blue mcx debería ser mejor pero ya digo que en la práctica este me ha funcionado mejor porque porque juegos de mcx que tienes que arrancar apretando una tecla apretando control de mcx para poder arrancar como ya os he dicho si no disponemos de un teclado no podemos cargar esos juegos entonces fmsx sí que nos permite cargar dejando apretado un gatillo creo que era así que para tanto para msx 1 como para msx 2 usaríamos fmsx nintendo 3ds usaremos el difunto citra porque es el único que tenemos ahora bien como han salido algunos de estos pues usaríamos el lime 3ds que parece que es el único que sigue este es el citra de retroarch no está actualizado y menos este así que usaríamos citra el viejo lime 3ds sería la opción y este en movimiento así que el único que se mueve es este se basa en citra y este se va y el panda el panda es nuevo pero bueno está muy verde así que el lime nintendo 64 aquí también hay varias dudas nintendo 64 de retroarch que sería este primero de aquí arriba tiene un pequeño bug que no me gusta así que yo este no lo dejaría como segunda opción y yo me me decantaría por este rosalía en muy pendiente es lo mismo que esto vale en un p6 64 plus suelto en lo mismo que este lo que pasa que este tiene una interfaz mucho más amigable ares también por lo que parece emula bastante bien la nitrosa 64 aquí no está así si no está proyecto si por eso es el cuadra también podría ser una una opción recordar todos estos emuladores con el plugin glider n 64 fuera de eso vamos a tener bugs y cosas así que en principio yo usaría este como emulador principal para las 64 db aquí no podemos usar mupen porque no va a ser del todo compatible aunque lo ponen por aquí pero creo que no es del todo compatible con el 64 db y por eso ponen paralel paralel es el emulador de retroarch que emula sin mejoras solamente la resolución y consume muchos recursos pero es el que emula digamos una emulación más precisa de las 64 como se vería en las 64 con su fallito mupen y el resto bueno mupen y rosalie este te aplican mejora con lo cual se verá mejor los juegos y are está hace lo mismo parecido que paralel pero también consume muchísimos recursos así que yo aquí para las 64 db si podemos usar este usaríamos este no lo tengo del todo claro para naomi flycast de retroarch naomi 2 flycast de retroarch nintendo ds ahora tenemos un nuevo emulador que es el melón ds ds así que usaríamos ese o el melón ds stand alone estos dos deberían de ser prácticamente iguales ahora que tenemos porque antes teníamos este en retroarch pero este estaba desactualizado así que ahora que tenemos el núcleo bueno pues podemos usar este neo geo final moon neo neo geo cd usaríamos neo cd no hay otro final moon neo no emula neo geo cd esto es un error esto es un error pero bueno antiguamente sí así que en neo cd nes mesen alternativa fceu alternativa punes aquí sí que tenemos punes pero el otro no lo teníamos y poco más yo de los otros lo descartaría 3d se curioso esto es un emulador que convierte los juegos de nes en 3d no en 3d para verlo con gafas ni 3d estereoscópico sino en formato 3d como si fueran como si fueran polígonos por así entendernos pero pixelados es una cosa rara pero es un emulador de pago creo que ya no se actualiza es un poco rollo y apenas hay compatibilidad tienes que tú que que crearte digamos el juego no me interesa mucho así que mesen suele ser nuestra nuestra más confiable engage solamente hay un emulador que es este neo geo pocket bueno hay dos versiones estoy instalado no sé exactamente en lo que sería vale neo neo geo pocket beetle neo pop el de me nacen que está aquí suelto pues el de que es el mismo es este en retroarch usaremos este no hay más misterio negro porque es color en la misma cosa o sea mismo odyssey 2 el de retroarch el oen 2 más fácil pecen y aquí tenemos el beat el pc que es el mismo que me nace este que es el preciso este emula tanto pecen yin como super graphics como pecen yin cd fast como dice su nombre más rápido pero tiene bugs y el super graphics es la versión de fax pero solamente para super graphics que también tiene como es el fast esto estos dos son fast así que tienen bugs a uno juego si tenéis potencia este si no pues tenéis que usar este oeste es en jim cd lo mismo vale pite el pc no hay más misterio pc fx usaríamos el beat el pc fx son los dos iguales así que hasta el de ps2 aquí hemos visto que nos han puesto el de retroarch porque porque estos sistemas están también hechos para que funcione en android y demás como esto no está puesto pues puede ser que no tengamos el suelto yo usaría bueno aquí pone pc x 2 que sería el de retroarch pero de retrasar tampoco tiene núcleo así que usaríamos el pc x 2 suelto legacy es la versión 1.6 esto está hecho porque algunos periféricos como los mandos del bus funcionan solamente en este o sea que para que funcione pero bueno lo principal sería este pc x 2 suelto el de pc son tres tenemos pc son tres tenemos dos modos short cut o directorio esto es la forma de que te lea la rom el de psp aquí tenemos el de retroarch o el suelto en principio los dos están actualizados este sí que está actualizado así que podemos usar el que queramos yo me decanto más siempre que podamos el de retroarch por la comodidad o versatilidad y si no el suelto si tenemos algún bug o algún fallo probamos el suelto y demás pero bueno generalmente suele funcionar bien el de el de retroarch de playstation por defecto nos ponen beatle psx mal beatle psx es el de menace este mismo que tenemos aquí pero sin mejoras es decir con beatle psx vamos a ver el juego como se vería en una playstation real 11 muy preciso pero es sin ningún sin ningún tipo de mejoras de nada si queremos mejoras psx hw siempre que tengamos el driver vulcan pero como las cosas han cambiado bueno ahora lo digo no pero pc x rearmer si tenéis un hardware muy bajo porque estos piden mucho si tenéis un hardware muy 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 bajo probad este si no funciona su amestación que es el bueno no su amestación es un derivado de duke station pero tampoco se ha actualizado o sea va muy atrasado con lo cual el mejor emulador sería da que estación pero si no funciona y os piden mucha mucha máquina aunque da que estación es de los emuladores más rápidos que hay también y también más precisos ahora está un peldaño por encima de beatle empate o medio punto por encima que beatle psx hw usaríamos este que no podemos usar este por las razones que sea pues podemos probar su amestación o podemos poner este si es que no limita el hardware pero dokey station en la opción satel avión super mes 9x podemos usar tanto este como vi super mes de de retroarch el que nosotros queramos no hay mucho no hay mucha diferencia por cierto ahora que estamos con la nes antes os he dicho aquí en la game boy tanto la game boy como la game boy color os he dicho sabe boy hay una excepción si queréis disfrutar de algunos de algunas ventajas de algunos juegos sabéis que los juegos de la game boy y de la game boy color tenían lo que ponía super game boy no compatibles con el super game boy alguno de esos juegos que incluían extras de la super nintendo para poderse ejecutar todos los juegos que estén marcados que sean compatibles con super game boy si queréis disfrutar de algunos extras como mejor un mejor sonido fondos personalizados y demás sabe boy tiene el soporte parcial es decir soporta paletas y los fondos personalizados de que tengan juego pero no las características extras que daba la super nintendo en a en algunos juegos entonces si queréis disfrutar al cien por cien de super game boy tenéis que usar vi super mes también puedes usar el hay otro también este mes en ese también lo podéis usar pero el consejo es vi super mes si queréis el super game boy seguimos que ya llegamos casi al final hay mucho por eso tenemos que explicarlos todo vale saturn no tenemos muchas más opciones beatles saturn es el mejor que es el de metnafe es el mismo en retroarch cronos sería la versión actualizada de java use más avanzada pero creo que también hay poco movimiento o se abandonó un poco java shanshiro parece que también sigue un poco pero también un poquito perdido pero sería mejor que java use sería java use después vendría shanshiro y después cronos por eso está en este orden no yo usaría este siempre que podamos si no podéis intentar usar java shanshiro o alguna alternativa el de mcnafe ya sabéis que es este este es un lío configurarlo y no merece mucho la pena scoom podemos usar el de retroarch o el suelto en los dos están actualizados excelente trabajo que están haciendo todo guay problema el de retroarch no soporta de momento aceleración de hardware bajo pngl es decir no aceleración mejor dicho aceleración 3d de bueno aceleración si aceleración 3d por si entendernos que quiere decir que juego como por ejemplo green fandango que tenía una opción para habilitar la aceleración 3d pues solamente lo podemos hacer con el stand alone de momento el resto del juego vale a excepción ya digo de uno o dos jueguecitos podemos usar el que caramos sega 32x aquí lo tenemos limitado tenemos pico drive como opción suele funcionar bastante bien si algún juego no funciona todo bien la alternativa podría ser que haga fusión pero que cada muchos problemas a la hora de poner pantallas completas y demás así que tenemos ares que al parecer también funciona bien aunque pide muchísimo requisito pero bueno pico drive sería la opción ese gemil vale la sega sg-1000 pues esto genesis gx lo mismo supernet supernet 9x alternativa bisupernet los dos son más o menos a la par lo que pasa supernet 9x suele ir más fluido más rápido más suave pero la compatibilidad es prácticamente la misma algún homebrew puede ser que requiera bisupernet se va jugando un poquito super graphics lo que os he dicho antes de pcng aquí lo ponen super graphics pero no la mejor opción es beatle pc en el caso de que vaya lento ponéis este que la versión fast supervisión potator no hay más de retroarche vectrex vectrex de retroarche virtual boy beatle vb de retroarche el de wii dolphin tenemos el mismo caso dolphin no está actualizado o creo que no está actualizado pues lo ponemos igual que el de gamecube ponemos el stand alone el suelto windows esto no sé que esto no sé que es exactamente pero bueno windows son enlaces directos no hay que prestar atención wonderswam lo mismo usamos el de mcnafen pero bajo retroarche el beatle cygne en el caso de que alguna cosa no fallara pues podemos probar el ares pero en principio funcionaría bien x68.000 por defecto pk 68k es de retroarche funciona bastante bien y gran parte de los juegos van a funcionar a excepción de dos o tres jueguecitos que no nos funcione ahí ya tendríamos que jugar seguramente con este y ver si funciona o incluso con mames pero ya sería probar un poquito que lo que pasa que estas opciones cuando son multidiscos se llevan un poco mal entonces hay que jugar un poquito y no podemos redefinir cosas y demás y el último ya que nos queda en la en la lista es espectro que como veis tampoco es mucho más alternativa fuse dentro fuse dentro de retroarche sería la mejor opción suele funcionar bien no he encontrado muchos problemita así que esto sería bueno más o menos todos los sistemas que podemos encontrar comunes por así decirlo no hay mucho más misterio ya sé que me extendido mucho pero con eso tenéis un resumen amplio me he dejado algunas plataformas cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios y yo procuraré pues comentarlo y deciros que emulador actualmente está en eso cualquier otra cosa que queráis ver lo dejáis también en los comentarios y yo ya voy viendo y vamos mirando de responder esas cositas así que nada poco más con el vídeo nos vemos en el siguiente y nada hasta el siguiente vídeo no